¡Suscríbete al canal! No todos los años son los mismos, siempre en el momento que lo estamos viviendo hay que gozarlo como si fuera el último año. Bueno pues a todos muchas felicidades en estos días de amor, de amistad y que dure toda la vida. Que la pasen muy bien, que tengan una excelente Navidad y un año nuevo venturoso y lleno de alegrías y de éxitos. Les deseo a todos una feliz Navidad y que la pasen bien con sus familias y que todos sus sueños y deseos del año pasado se les hayan cumplido este año y si no el próximo año será. Los mejores pastores galácticos, los mejores pastores galácticos. Hola deseo que pasen felices fiestas y feliz año nuevo y que yo les colme de bendiciones. Estoy muy contenta de participar con toda la comunidad, muy feliz de ver el ambiente de felicidad que reina entre nosotros, de amistad y estoy muy agradecida por todos estos años de ser parte de esta familia. Pues mis mejores deseos, un gran abrazo, que la pasen súper bien con toda su familia y muchas ganas para el siguiente año. Felicidades. Feliz Navidad y feliz año nuevo y que mis mejores deseos para este 2012. Quiero desearle a todos los jóvenes, a toda la comunidad educativa de La Salle, que este inicio de año sea un año lleno de bendiciones, de éxitos, pero sobre todo que cada día demos lo mejor de nosotros. En esta Navidad yo les deseo muchas felicidades a todos. Esta es una gran comunidad, estamos en uno en todo el tiempo y se puede notar en estos eventos. Y en todos los eventos que hemos tenido este año hemos tenido una gran influencia, entonces la unidad se siente por todos lados y la verdad en estas fechas más. Y pues les deseo muchísimas felicidades y pues que sigamos adelante. Con Marta Sousaio. Bueno, pues yo lo que quiero es desearles una muy feliz Navidad, un año lleno de dicha, de alegría, de salud y sobre todo de unión familiar. Que pasen muy felices fiestas y nos vemos el próximo año. Disfruten las vacaciones. Les deseo a todos una muy feliz Navidad, espero que el próximo año tengan todos mucha paz, mucha salud y que puedan compartir con sus seres queridos. Les deseo lo mejor para el siguiente año, 2012. Bueno, a toda la comunidad de Salle Cancún les deseamos una excelente Navidad, un feliz año nuevo y que todos sus deseos se cumplan para 2012. Mucho éxito y adelante. Bueno, pues yo les deseo un próspero año nuevo, 2012, y que se la pasen muy bien con sus seres queridos, amigos, familiares y los queremos a todos. Gracias. 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 Gracias.